Te invitamos a participar de la nueva propuesta de curso de posgrado en porperio y salud sexual en clave de género, disidencias y derechos humanos. Creemos importantes estos espacios de formación, de intercambio, de debate y de reflexión de las prácticas diarias profesionales para abordar esta temática del porperio desde una mirada integral desde la salud sexual. Vas a adquirir conocimientos y llevarte herramientas para acompañar el proceso del porperio desde esta mirada y para mejorar la calidad de vida de las personas y en las diversas maternidades que hoy se presentan y crianzas actuales.